A Cristian Jiménez, nuestro corresponsal, en donde se está implementando una campaña para que los niños no tengan miedo a denunciar estos abusos. Y finalmente estaremos con la subdirectora para la infancia de la Secretaría de Integración Social, Lina María Sánchez, para que nos cuente qué está haciendo el distrito en estos casos. Esto es Historia Capital. La niña de dos años No coincide con las afirmaciones de los médicos de ese centro asistencial, pues según ellos, la menor presentaba señales de abuso sexual y de maltrato físico. Natalia Valencia nos informa. Según los detalles que se conocen hasta el momento, la menor ingresó al hospital sin signos vitales y con indicios de maltrato físico. Las dos personas que la dejaron allí huyeron inmediatamente. Las autoridades continúan investigando el caso. El más reciente informe del ICBF expone que entre enero y julio de 2016 se registraron 6.024 casos de maltrato infantil en Colombia. Bogotá registra el mayor número de casos con 1.155, seguido por Nariño con 715 y El Valle con 531 casos. En el caso de la violencia sexual, durante el primer semestre del 2016 se registraron 5.885 casos en Colombia. Bogotá también registra el mayor número de casos con 1.249, seguido por El Valle con 518 y Atlántico con 368 casos. Adicional a esto, el concejal del Partido Verde, Eduard Arias, asegura que en la ciudad se requiere ser contundente en la protección de los menores de edad. Creo que hemos caído en desproteger al niño en los últimos años. La seguridad con que se venía manejando varios temas han sido abandonados en los últimos tres años y esos son los rangos de mortalidad que hoy estamos observando. Mortalidad inclusive en neonatos con enfermedades nutricionales que no se veían hace mucho tiempo en Bogotá. Enfermedades respiratorias de niños entre los 2 y los 7 años y en accidentes de tránsito en bicicleta o en el mismo tránsito escolar. Las autoridades esperan el dictamen de medicina legal.